Nos preguntan, ¿qué queremos en la vida? La búsqueda dicen que es complicada, pero puede ser simple. Somos creadores que al igual que tú, sabemos que existe un mejor estilo de vida. Una vida llena de abundancia, con libertad de tiempo, donde tú decides qué hacer, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Cada día somos la mejor versión de nosotros mismos. Te ayudamos a darte cuenta de que tú también puedes vivir tu estilo de vida. Vivimos para, de alguna manera, dejar nuestra huella. Yo simplemente vivo. A veces llega la lluvia para limpiar las heridas. A veces es solo una nota, puede vencer la sequía. Y para qué llorar, pa' qué, si huele una pena, se olvidar. Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla. La, 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 la Voy a vivir, voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Pa' qué si duele una pena se olvidar? ¿Y para qué sufrir? ¿Pa' qué si duele una pena? ¿La, la, la, la? Voy a vivir el momento Para vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la ¡Mi gente! ¡Oh! Va, que llorar Va, que sufrir ¡Espieza a soñar! Voy a reír, voy a reír, voy a reír, siente y baila y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a reír, dime, sigue, siempre para adelante, no mires para atrás. ¡Ese! ¡Mi gente! ¡La vida es una sola! Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. No te pierdas el próximo video, pero antes de ver el próximo video, toque el link que está arriba de este video. Mira, mira, ahí arriba va a estar. ¡Esta! ¡En Facebook! Si está en YouTube, hay un link debajo de este video que te va a llevar, ahí mismo, ahí abajo. Te va a llevar al próximo paso. Como bien te dije anteriormente, no es necesario ver la escalera completa, pero es el primer paso. ¡Chao, chao! Como ustedes. ¡Tapaol! Y Mila, desde Punta Cana, Roca, República Dominicana. ¿Quieres un pedacito de esta gloria? Dale al enlace. ¡Pegacito aquí!